Música La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico, mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancóea Eh mamá, eh mamá Música Azúcar Música Música Si quiere goza, si quiere bailar Música 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 Vámonos para allá Música 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 Música